Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de los trastornos oculares provocados por la diabetes. Sí, son complicaciones de la diabetes que van afectando la vista. Bueno, puede ocasionar a la diabetes diversos trastornos oculares, como pueden ser las cataratas, la degeneración macular, glaucoma o retinopatía diabética, entre otros. Veamos de qué se trata. La retinopatía diabética es un padecimiento de la vista que afecta a los vasos sanguíneos en la retina, la cual es sumamente importante. Este es el desorden ocular más común en las personas que presentan diabetes. Así se llama, retinopatía diabética, que afecta a los vasos sanguíneos en la retina. Los daña, por supuesto. Ahora, debido a que la retina es celera sensible a la luz de la parte posterior del ojo, también es responsable de procesar las imágenes visuales. Por lo tanto, la retinopatía diabética puede afectar la visión de manera leve o moderada, o incluso bastante grave perder la vista. Un alto porcentaje de las personas que se les diagnostica diabetes, puede ser hasta un 45%, presentan una etapa de retinopatía diabética. Es uno de los principales motivos por los que se recomienda estar al pendiente de su vista, hacerse un chequeo, está bien, integral de manera anual, por lo menos una vez al año, en aquellas personas a las que ya se les diagnosticó diabetes, o sea, del tipo 1 o del tipo 2. Entonces, la diabetes aumenta las probabilidades de que se presenten enfermedades o problemas oculares comunes. Están relacionadas con la misma diabetes. Las personas diabéticas, entonces, son más proclives a desarrollar cataratas. Eso es una opacidad al cristalino. Pueden desarrollar cataratas las personas diabéticas a una edad más temprana. Además, las personas con diabetes tienen casi un 50% de probabilidad de desarrollar glaucoma. Ese es un trastorno ocular que daña el nervio óptico. Generalmente se caracteriza por un aumento de la presión ocular interna. Aumenta bastante la presión ocular interna y entonces se provoca el daño, ¿no?, en el nervio óptico. Puede presentarse también en la persona diabética el edema macular. O sea, es una degeneración de la mácula. Tristemente, este padecimiento también es más común en las personas diabéticas. Se debe a la disfunción de los vasos sanguíneos que están ubicados dentro de la mácula, que es el área media de la retina, área media de la retina, y es responsable de la visión central, de la visión aguda. Bueno, por este motivo, no se puede separar la diabetes y la visión. Se tienen que atender de la mano. Si la persona tiene diabetes, tiene que comprender los problemas visuales que en la persona van a aumentar como resultado de la enfermedad. Hay que atenderlos oportunamente, de manera precoz. No podemos hablar sobre los problemas del ojo diabético sin tener también en cuenta la retinopatía diabética. Es la enfermedad más común del ojo diabético y la principal contribuyente de la ceguera en las personas diabéticas. Las altas concentraciones de glucosa en la sangre y la alta presión arterial que provoca el padecer diabetes pues puede dañar cuatro partes del ojo. Imagínense. La retina, ¿no? Una de ellas. Es la membrana que cubre la parte de atrás del ojo y la función de la retina es detectar la luz que entra en el ojo. Puede dañar por el exceso de glucosa y la alta presión. También puede afectar el humor vitrio. El humor vitrio es un líquido que parece como gelatina y que llena la parte de atrás del ojo que puede dañar. También el cristalino. El cristalino es una lente que está en la parte frontal del ojo y enfoca la luz en la retina. También las altas concentraciones de glucosa en la sangre y la presión arterial pueden dañar al nervio óptico. Es el nervio más importante del ojo que va directamente hasta el cerebro. ¿Cómo es que la diabetes, nos preguntamos, afecta la retina de los ojos? Bueno, va ocurriendo lentamente. La retina tiene pequeños vasos sanguíneos que se van a dañar con facilidad si no ponemos atención a esto. Cuando hay altas concentraciones de glucosa en la sangre y alta presión arterial que no se están controlando, que se dejan así, ¿no? Que se disparen. Y ya pasó durante un buen tiempo pues estos pequeños vasos sanguíneos pues se dañan. Primero, los vasos sanguíneos se hinchan. Estamos hablando de la retina de los ojos, ¿eh? Esos vasos sanguíneos que están ahí se hinchan y debilitan. Incluso algunos vasos sanguíneos de estos que platico se tapan y entonces no dejan pasar la cantidad de sangre que se necesita para la irrigación del ojo. Claro, en un principio, o sea, inicialmente, estos cambios no causan pérdida de la vista. Pero, claro, que no se atiende, claro, más adelante pues va a ocurrir o puede ocurrir. Y es posible que un ojo se vea más afectado que el otro. Ahora, también puede ser o puede ocurrir que ambos ojos sostengan la misma cantidad de daño. Entonces, la retinopatía diabética es el término médico que se utiliza para describir el problema de los ojos más frecuente provocado por la diabetes. ¿Qué pasa, no? Cuando los problemas de la retina provocados por la diabetes se empeoran. Bueno, a medida que los problemas de la retina provocados por la diabetes se empeoran, se van formando nuevos vasos sanguíneos. Se forman, se crean unos nuevos. Pero, no son fuertes, son muy débiles. No suplen cabalmente a los otros, sino que estos que se van formando o recién se están formando, pues son frágiles. Se rompen con facilidad. Entonces, la sangre se derrama y entra en el humor vitrio del ojo. Eso hace que el sangrado impida que la luz llegue a la retina. Es cuando vemos manchas flotantes o incluso oscuridad total en los ojos. Claro, empieza con manchas flotantes, decimos, como mosquitas o como basuritas que andan ahí flotando. Así es lo que vemos. Claro, a lo largo de los años los vasitos sanguíneos débiles o hinchados pueden formar tejido de cicatrización. eso hace que la retina se desprenda de la parte posterior del ojo. Si la retina se desprende es cuando vemos las manchas flotantes o también vemos luces centellantes. Bueno, esto hay que cuidarlo bastante, ¿no? Que no suceda. Vamos a estar platicando de eso y vamos a atender a través de una buena estrategia la misma diabetes, la hipertensión también, la fragilidad capilar, o sea, las venas o los pequeños vasitos que se están viendo afectados, ¿no? Con la presencia de glucosa en sangre, con la hipertensión porque, si se fijan, cada vez que una persona diabética refiere a lo que le sucede y refiere que tiene diabetes, siempre la persona dice, padezco de diabetes e hipertensión, o sea, como que ya viene junto con pegado, decimos coloquialmente, de que la persona pues tiene ya ese padecimiento anexado con la hipertensión, lo cual ya vimos que fragiliza a los capilares, las venas, daña, ¿no? porque la sangre es densa, es espesa, hay dificultad y taponamiento, hay fragilidad e hinchazón y por lo tanto la ruptura de estos pequeños vasos capilares que son tan minúsculos y entonces ¿qué sucede? pues que afecta la vista, si la diabetes puede afectar los ojos de diversa manera, los trastornos oculares relacionados con la diabetes son conocidos como retinopatía diabética, si la retinopatía diabética es una complicación común de la diabetes puede afectar la vista de manera muy significativa si no la manejamos adecuadamente por supuesto entonces retinopatía diabética es la complicación más común y que afecta los vasos sanguíneos de la retina recordemos que la retina es la capa sensible a la luz en la parte posterior del ojo que convierte la luz en señales eléctricas que se envían al cerebro a través del nervio óptico la retinopatía diabética puede causar daño a estos vasos sanguíneos lo que puede llevar a la pérdida de la visión si no es que tratamos adecuadamente puede aparecer también dentro de los trastornos oculares que provoca la diabetes el edema macular diabético ocurre cuando los vasos sanguíneos dañados en la retina comienzan a filtrar fluido causando hinchazón en la parte central de la retina esa parte central se conoce como mácula y esto puede provocar una visión borrosa y muy distorsionada también dentro de los trastornos oculares puede causar la diabetes glaucoma las personas con diabetes también tienen un mayor riesgo de desarrollar glaucoma es una enfermedad ocular caracterizada por daño al nervio óptico el glaucoma puede llevar a la pérdida de la visión periférica y eventualmente a la ceguera así es que no se trata dentro de los trastornos también pueden aparecer las cataratas las personas con diabetes tienen un mayor riesgo de desarrollar cataratas en comparación con aquellos que no tienen la enfermedad las cataratas son la opacificación o sea que se opaca se pone turbio no está ya como su nombre lo dice cristalino esta parte tan fundamental en el ojo el cristalino ya no está cristalino está opaco está lechoso está turbio y eso claro que afecta la visión es como si viéramos a través de un vidrio empañado no veríamos bien es lo que pasa aquí lo mismo cuando aparecen las cataratas provocadas pues ya vimos que cuando la diabetes también está presente y entonces si no se atiene si no se controla adecuadamente pues puede causar este disturbio el cual hay que prestarle mucha atención tomarlo con mucha seriedad hay cambios en la visión claro decimos que al principio en las etapas iniciales no se distinguen pero a medida que van avanzando aparecen algunos signos y algunos síntomas ahora es importante destacar que la detección temprana y el tratamiento adecuado pues son cruciales ¿no? para prevenir complicaciones graves entonces hay que estar muy atentos a los signos y los síntomas hay visión borrosa hay pérdida de la nitidez visual hay problemas para adaptarse en la oscuridad mayor sensibilidad a las luces también o sea hay dificultad para ver de noche aparecen las manchas flotantes la aparición de esos puntos oscuros que parecen flotar frente a los ojos también se experimentan cambios en la percepción de los colores hay dificultad para percibir ciertos colores o cambios en la percepción del color se ven diferentes ¿no? hay dolor o también hay presión en los ojos o sea molestias dolor intenso en los ojos puede variar pero generalmente es intenso hay un parpadeo frecuente un parpadeo excesivo una incomodidad en los ojos la visión central o sea el centro la visión central se ve borrosa o distorsionada bueno pues eso es más o menos algunos signos y síntomas que hay que considerar hay más por supuesto por lo pronto vamos al corte y regresamos bien continuamos estamos platicando acerca de los padecimientos que ocasiona el tener diabetes en los ojos ¿no? en los ojos es donde se provoca el daño el trastorno entonces pues hay que tomarlo en consideración una vez que uno ya está diagnosticado desde luego que estar al pendiente normalmente por lo menos estarse revisando la vista y mantener a raya a control la diabetes hay síntomas que nos permiten ubicar cuando el daño viene pues ya hacia nosotros hay dificultad por ejemplo para enfocar dificultad para enfocar correctamente los objetos especialmente los que están cerca hay fatiga visual esa sensación de cansancio fatiga en los ojos incluso después de periodos cortos de lectura o trabajo en la computadora sea con poquito uno ya se siente muy cansado muy fatigado hay cambios en la forma de ver las letras o los números como que no los reconocemos los números o las letras claramente podemos estar padeciendo un dolor de cabeza con frecuencia especialmente después de actividades que requieren pues mirar de un esfuerzo visual sostenido tenemos los ojos muy secos o muy irritados ese tipo de sensación de sequedad de picazón o de irritación en los ojos nos está avisando que la vista está menguando está siendo afectada en algunos casos hay una aparición repentina de flashes de luz destellos son los flashes destellos de luz repentinos en el campo visual visión doble a veces también la persona llega a padecer o llega a presentarse a la visión doble que es la aparición de imágenes dobles de un objeto lo vemos doble ese tipo de sensación de cortina o de velo en la visión así como que hay una cortina o hay un velo que obstaculiza la visión aumenta la sensibilidad a la luz especialmente la luz brillante nos lastima nos molesta hay un deterioro progresivo de la visión periférica hacia los lados se está perdiendo ¿no? el enfoque entonces hay una pérdida gradual de la visión periférica bueno todo esto ocurre hay que ver con qué podemos atender las dos cosas que planta tiene la acción terapéutica apropiada para ir resolviendo bueno está con nosotros Sinue Sinue Martínez tiene comentarios muy interesantes y quizás no tenga la solución más adecuada y correcta para ser certeros en el tratamiento utilizando las plantas adelante Sinue bienvenido muchísimas gracias por la invitación Rodrigo y es que estamos platicando de un padecimiento que nace que surge a razón de otro padecimiento de otra enfermedad que no atendimos correctamente quiere decir que la enfermedad ya está muy avanzada esto es importante porque las personas hacen mucha desidia dejan el tratamiento para después el atenderse el checarse lo dejan para después pero no estos padecimientos estos trastornos oculares que aparecen pues ya llevan en el organismo desarrollándose varios meses incluso varios años la persona debe de darse cuenta cuando le quiera ganar la batalla esa enfermedad la batalla ya va meses o años por delante de usted entonces es muy importante el tiempo de atenderse es el ahora ahorita ya de manera inmediata porque más tarde ya no va a dar tiempo y menos cuando estamos hablando de controlar el nivel de la glucosa en la sangre eso trae consigo muchas consecuencias en órganos muy importantes y muy sensibles como lo son los ojos hay que tener mucho cuidado la persona va perdiendo diferentes capacidades se va limitando ya no puede hacer sus actividades ya no puede salir imagínese perder la vista pero por el mal control de la glucosa también puede perder piezas dentales se le caen los dientes pierde masa muscular va bajando uno de peso queda piel y huesos así nos dice el paciente puede perder la función renal y bueno la calidad de vida en general consecuencias incluso fatales platicamos entonces de una excelente opción para aquellas personas que quieren evitar esas consecuencias atender esa glucosa en la sangre hay una planta excelente llamada lágrimas de san pedro así se llama lágrimas de san pedro se le llama así porque su semillita tiene la forma de una lágrima y bueno pues se la ha llamado lágrima de san pedro se hacen algunas artesanías con esta planta es este muy valorada pero nosotros vamos a utilizar el tallo el tallo la parte maderable donde se concentra la mayor parte de fitocompuestos que es lo que nos interesa verdad sus acciones terapéuticas para qué bueno la lágrima de san pedro tiene una acción muy extendida la más extendida quizá sea reducir la cantidad de glucosa en la sangre y no solamente en la sangre en los tejidos en general porque si la glucosa que ya no puede circular en la sangre que ya no cabe se va guardando en los demás tejidos provocando la oxidación de los mismos el deterioro la degeneración y por eso es que trae tanta consecuencia entonces podemos nosotros utilizar lágrima de san pedro para reducir la glucosa en la sangre y que cree también reducimos colesterol también reducimos triglicéridos esto ayuda bastante a la calidad de la sangre misma la limpia la depura y por consecuencia la circulación en general la oxigenación del cerebro la circulación hacia la vista hacia los pulmones mejora también bastante y los órganos como los ojos los riñones el hígado lo agradecen porque comienzan a trabajar mucho mejor ya sin esa sangre muy pesada muy espesa muy sucia es importante que los niveles de glucosa se reduzcan los niveles de grasa también porque si no le comentaba se van depositando en los diferentes tejidos a lo largo del cuerpo causando esa oxidación causando las complicaciones de las que estamos platicando el día de hoy lo podemos nosotros prevenir utilizando lágrima de San Pedro y hay muchas fuentes que avalan el uso de la lágrima de San Pedro como una planta óptima para el control de la diabetes y sobre todo de sus consecuencias por ejemplo neuropatía diabética no solamente en la herbolaria mexicana también en la medicina tradicional china ellos nos indican la lágrima de San Pedro actúa sobre los meridianos del vaso del páncreas del estómago del intestino grueso y del pulmón por eso es utilizada para limpiar en general todo el sistema digestivo al mismo tiempo que eleva el sistema inmune de la persona eleva las defensas pero bueno aquí mencionando al intestino sabemos que al limpiar el intestino estamos eliminando muchas muchas toxinas que si no las eliminamos si no depuramos al cuerpo de esa toxina va a terminar si en la vista va a terminar en la piel provocando manchas provocando ronchas provocando alergias y demás entonces podemos utilizar lágrima de San Pedro para depurar en Japón también se utiliza eficazmente contra problemas artríticos dolores inflamaciones principalmente hay dolor articular hay dolor muscular dolor de cabeza inclusive puede utilizar esa lágrima de San Pedro parece dolor que aparece sin razón verdad el dolor viene y se va pero ya se dio cuenta cada vez es más intenso cada vez es más frecuente el dolor de la rodilla de la espalda entonces utilicemos las personas que tienen dolores verdad artríticos o por neuropatía hablando de la neuropatía diabética podemos utilizar también lágrima de San Pedro como un desinflamante como un analgésico ahora contiene muchísimos compuestos verdad naturales como alifáticos que son utilizados para prevenir tumores es otro beneficio de las lágrimas de San Pedro el ácido palmítico también es un tónico de la próstata al hombre le cae de maravilla cuando ya no puede orinar bien se levanta por las noches tome lágrima de San Pedro y diferentes compuestos aromáticos ya la mencionábamos como pectoral una planta excelente para vías respiratorias y excelente como tónica cardíaca porque también tiene ese gran beneficio que regula la tensión arterial reduce la tensión arterial en pacientes hipertensos que generalmente vemos ese ese binomio verdad el paciente tiene diabetes a la par que hipertensión aquí podemos ver que una planta una sola planta puede abarcar diferentes parecimientos así es de maravilloso el mundo de la herbolaria que planta es bueno es la lágrima de San Pedro Rodrigo vamos al corte regresamos bien continuamos atentos listos para elaborar las fórmulas que usted requiera que usted necesite para recuperar su salud nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico para que una vez elaborada la fórmula pues le enviamos a ese correo electrónico que usted nos va a indicar así no hay tardanzas bien por otro lado en el transcurso del programa elaboramos una fórmula herbal la fórmula para atender un padecimiento utilizando la planta de la cual estamos hablando de sus propiedades de esta manera cuando usted requiera una fórmula efectiva testimoniada y de buen efecto curativo pues entonces puede utilizar las fórmulas que vamos a ir guardando en la página en cada programa guardamos una fórmula cada tema es diferente si se ha fijado los temas van variando entonces de esta manera podemos sostener diversas fórmulas y ahí en la página cuando usted la visite va a encontrar las fórmulas pero aparte puede usted reenviar a través de la plataforma fórmulas a otras personas que no tengan una fórmula apropiada una fórmula que les dé resultado o bien puede usted adquirir sus fórmulas a través de la tienda en línea para que esa fórmula le llegue sin molestias sin tardanza directamente hasta las puertas de su hogar a cualquier parte de la república donde usted viva le va a llegar la fórmula la gran ventaja es de que no tiene que pagar el flete no tiene que pagar el costo del envío le llega directo eso es conveniente entonces adquirir la fórmula y la tienda en línea le doy la página para que visite este los beneficios que tiene la página ahí para usted www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx también puede comunicarse a través de las redes sociales de internet puede comunicarse con nosotros a través de ex antes twitter con la arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel también puede comunicarse a través de facebook con el ángel de tu salud méxico el ángel de tu salud méxico o también puede usted visualizar el contenido de instagram instagram es para ver el contenido es el ángel de tu salud mx el ángel de tu salud mx y si quiere escuchar la repetición de este programa puede hacerlo en la noche a las 9 de la noche igual por internet le doy la página para que nos escuche nuevamente en la repetición a las 9 de la noche www.lavosdelangeldetusalud.mx www.lavosdelangeldetusalud.mx bien vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores centro de asesoría volaria ciudad de méxico avenida méxico tenochtitlan antes puente del varado en avenida méxico tenochtitlan antes puente del varado en el número 42 segundo piso despacho 204 colonia tabacadera justo a un costado al museo de san carlos a dos o tres calles del metro hidralgo metro revolución anota el teléfono para más informes 55 57 03 09 43 55 57 03 09 43 03 línea de ayuda herbolaria puede marcar este número telefónico para cuando se le ofrezca una fórmula y no pueda salir de casa no pueda salir de su domicilio puede usted buscar en este número en este número telefónico como obtener su fórmula herbal el teléfono marcada es el siguiente 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 no se lo olvide ahí puede pedir su fórmula incluso puede pedir que le entreguen a domicilio la fórmula que usted requiera bien tienda tienda en el Zahualcóyotl está ubicada en la calle Glorieta de Colón número 12 esquina con avenida Adolfo López Mateos Colonia Evolución anotamos el número telefónico 55 17 10 54 75 55 17 10 54 75 y para mayor referencia está a un costado de la papelera Gutiérrez para mayor referencia a un costado de la papelera Gutiérrez atención es de lunes a sábado de 9 a 7 atención de lunes a sábado de 9 a 7 en Tlalnepantla centro de asesoría hervularia calle Zahualcóyotlá número 224 subiendo primer piso en Tlalnepantla a media cuadra de mercado Filberto Gómez entre Río Lerma y Emilio Carranza y en una cuadra de bodega ahorrerá anotamos el teléfono 55 55 65 72 47 55 55 65 72 47 en Cautitlán de Romero Rubio tienda autorizada en Mariano Escuela número 209 Mariano Escobedo número 209 colonia El Huerto a espaldas de la catedral y a cuatro cuadras del tren suburbano estación Cautitlán anota el teléfono para informes 55 58 72 31 10 55 58 72 31 10 esto es en Cautitlán momento ya de elaborar nuestra fórmula herbal para trastorno de la vista por diabetes signos y síntomas pues son los siguientes la visión está borrosa se ha perdido la nitidez visual hay problemas para adaptarse a la oscuridad mayor sensibilidad a las luces las luces fuertes la aparición de puntos oscuros que parecen flotar frente a los ojos como basuritas como mosquitas dificultad para percibir ciertos colores o hay cambios en la percepción del color se presentan molestias o dolor en los ojos la persona parpadea excesivamente tiene incomodidad en los ojos su visión central es borrosa o distorsionada tiene una sensación de fatiga de cansancio en los ojos esa sensación de sequedad o picazón ahí en los mismos ojos claro esa sensación de que tenemos ojos secos comezonientos e irritados bien momento de elaborar ya nuestra fórmula estos son los síntomas y los signos procedemos ahora a elaborar nuestra fórmula herbal anotamos lágrimas de san pedro aguehuete rosa de castilla calamondín meloncillo propóleo de abejas menciono otra vez lágrimas de san pedro aguehuete rosa de castilla calamondín meloncillo propóleo de abejas mezclamos los productos juntos por partes iguales una vez mezclados tomamos de la mezcla una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso y también se puede hacer lavado de ojos se compran unas copitas de lavar ojos en la farmacia se compran dos ahora se le pone la letra i de izquierdo y la otra a la otra copita se le pone la letra d una marquita para no confundirlas siempre usar la izquierda de la izquierda la derecha igual a que tenga la letra d no hay que cruzarlas se puede hacer enjuague de ojos dos veces al día pero la misma fórmula se toma o sea oralmente se toma se toma como agua de uso si agua de tiempo que también le llaman ahora bien vamos a elaborar nuestra fórmula con suplementos trebol rojo gaba glicina con calcio de coral semilla de uva vamos a mencionar otra vez trebol rojo gaba glicina con calcio de coral y semilla de uva de estas cápsulas de estas cápsulas hay que tomar una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento ahora el elixir adicional el suplemento adicional es el que contiene el elixir que contiene anotamos aloe gurma y tecoma aloma gurma y tecoma se toma un vasito desificador al levantarse y otro vasito desificador antes de acostarse y se toma diariamente bien la forma está completa vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría al volar y a las personas que nos llaman vía telefónica así es de que iniciamos buenas tardes con quien hablo buenas tardes doctor gracias por tomar mi llamada mi nombre es andrea y la fórmula la quiero para mi mamá de acuerdo andrea que edad tiene tu mamá que edad tiene tu mamá mi mamá tiene 82 años 82 años cuánto pesa 54 kilos y medio si y su estatura 142 bueno ahora dime que le sucede que tiene si mire primero le quiero comentar de que hace unos 15 años casi 16 años este estuvo muy mal del colon entonces se hizo la limpieza le hicieron la limpieza del colon pero no siguió las instrucciones y ha y ha estado muy extrimida últimamente verdad y este no sé si le quiera otra vez hacer la limpieza y tiene calambres de la rodilla hacia abajo hasta los pies y estuvo dos semanas con el ojo izquierdo que le daba mucha comezón y la lleve al dermatólogo y le dijo que no era nada fuera de lo normal que era por la edad y que tenía resequedad que tiene resequedad pero no le quedó nada de lo que le dio entonces este me dijo que le sacara consulta con usted también le duele mucho la espalda del cuello para abajo y cuando este cuando hace frío si le duele mucho también este la cadera ahorita los huesos bastante ella tiene osteoporosis al linde y entonces ella ella le empieza a doler ahorita ya tiene cuatro días que le duele dice ella el cuadril donde se empata la pierna si también la boca del estómago le duele entonces este y los hongos de los pies como que le regresaron de repente siente como animalitos en sus pies y la cabeza le duele bastante porque ella fue maltratada físicamente mucho entonces este cuando hace frío le duele mucho la cabeza bueno vamos entonces a darle lo que necesita gracias vamos a hacer su fórmula para que ya atienda prontamente lo que sucede a ver anotamos la fórmula en lo siguiente a ver vamos a buscarle sus plantas ya está a ver caña fístula empezamos con caña fístula utilizamos betabel raíz clavellina amarilla hipérico lican lechuga y utilizamos olmo montano decimos de nuevo que cuáles son los integrantes de la fórmula es caña fístula betabel raíz clavellina amarilla hipérico lican lechuga olmo montano mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor vamos a tomarlo antes de cada alimento antes de cada alimento suplementos ahora utilizados malungay utilizamos betacaroteno betacaroteno con vitamina A aceites de omega 3 bacalao y salmón vienen juntos vamos a utilizar también pava fue así malungay con inositol betacaroteno con vitamina A aceites de omega 3 bacalao y salmón pava de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte continuamos atiendo a la siguiente persona buenas tardes con quien hablo con patricia castañera adelante patricia te escucho mire doctor este yo este ya tengo mucho tiempo padeciendo la psoriasis psoriasis si si ya este ya tengo la las piernas desde el huesito sabroso hasta la el tobillo este con una con una escamación me da mucho comezón y este y me rasco y me cae como castita si si que mas si este que otra cosa y tambien en 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 todo mi cuerpo tambien en mi cabeza en mis oidos en todo tengo ajá que mas y este en veces en la madrugada como que como que me dan latidas y como que siento que se me estan quemando se me estan quemando el pedazo si que otra cosa este y pues me deprime mucho eso bueno que sea la fórmula entonces que edad tienes pues este pues ya me he puesto de todo y no no se me si lo se si es difícil que edad tienes tengo 68 años bueno hay que hacer la fórmula entonces vamos anotando que vamos a ocupar utilizamos tela candon alcarabea romero jurema cúrcuma rosa de china hierba de la gracia mencionamos de nuevo tela candon alcarabea romero jurema cúrcuma rosa de china hierba de la gracia me clamo las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor hay que tomarlo antes de cada alimento antes de cada alimento se toma suplementos ahora utilizamos aceites de linaza omega 3 y vitamina c linaza omega 3 y vitamina c vienen juntos esa es una vamos a utilizar también abrojo amarillo y alfa linoleico con vitamina a mencionamos la fórmula de nuevo de suplementos aceites de linaza omega 3 y vitamina c abrojo amarillo goma goma de tragacanto alfa linoleico con vitamina a de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bueno estamos platicando verdad acerca de este padecimiento bueno un conjunto de padecimientos que aparecen por por la diabetes tristemente y sobre todo que causan muchísima afectación si es que no lo atendemos y empiezan las consecuencias hay que preservar la vista cuando atendemos de manera temprana y efectiva los trastornos oculares como la retinopatía diabética nos ayuda a preservar la visión hay que prevenir prevenirse de la ceguera solo en casos muy graves de retinopatía diabética que no se trata pero podemos tratarlo tenemos que mejorar la calidad de la vida como mantener una visión saludable eso contribuye significativamente a la calidad de vida esa capacidad de ver claramente es lo que deseamos para poder tener nuestras actividades diarias leer trabajar y hasta disfrutar de actividades recreativas también nos va a permitir mayor independencia porque si vemos bien pues la persona con diabetes pues mantiene una mayor independencia o sea no depende de nadie participa plenamente de la vida cotidiana vale la pena hacer el esfuerzo vale la pena cuidarse utilizar los tratamientos adecuados y precisos que sean certeros para poder atender oportunamente este tipo de situaciones ya nos vamos muchas gracias por su atención muchas gracias por su compañía Silvio Martín muchas gracias por tu participación como siempre es un placer Rodrigo bueno nos despedimos una frase de Krishnamurti el secreto de la paz interior es estar dispuesto a perder todo aquello que crees que necesitas hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.